Hola, soy Santiago de Arlington Motors y en esta temporada de crisis y pandemia sabemos que Dios tiene el control de todo. Nosotros, por nuestra parte, estamos activando el protocolo de sanidad del gobierno para que usted se sienta seguro cuando venga a comprar su auto. Aproveche que los bancos están siendo bien flexibles y usted se puede llevar su auto con cero de down payment y con pagos bien bajitos. El país no puede parar. Arlington Motors, el dealer de todos los hispanos. Ven, mira, te gusta, llévatelo, llévatelo y llévatelo. ¡Gracias!